Este fin de semana tras varias complicaciones, el exintegrante del grupo musical Menudo y MDO partió de este mundo. A sus 41 años de edad, Anthony Galindo ya no se encuentra con nosotros. Después de haber permanecido una semana en el hospital por intentar acabar con su propia existencia, el cuerpo del cantante ya no resistió más. Este artista venezolano partió en Miami y debido a la gran tristeza que estaba padeciendo, la familia informó que él, por sus propias decisiones, quería partir de este mundo. Conocido popularmente como el Papi Joe, fue ingresado a un hospital. Esto sucedió desde el 27 de septiembre. A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la familia escribió un emotivo mensaje el cual dice A medios de comunicación, fans, compañeros de escenario y amigos, como familia de Anthony Galindo Papi Joe, Estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público y es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de privarse voluntariamente de su vida el pasado domingo y se encuentra en un estado muy delicado. Hemos estado tan consternados que, como familia, lo que menos quisimos fue hacerlo público. Anthony estuvo teniendo varios episodios de gran tristeza a raíz de su alejamiento de los escenarios. Todos conocemos su gran pasión por la música. Estos se agudizaron con motivo del aislamiento y resultaron en esta situación tan drástica. Y con esta desafortunada decisión, agradecemos infinitamente su preocupación, pero sobre todo las oraciones hacia nuestro querido Anthony. Después, en esta misma cuenta, la familia publicó otro comunicado hace un par de días, en el cual se mencionaba que, lamentablemente, el estado de Anthony era incompatible con la vida, ya que había demostrado muy poca mejoría. En esta fotografía, la familia escribió, Es por eso que nos estamos preparando, con mucha tristeza para despedirlo. Agradecemos infinitamente sus oraciones, en este momento tan difícil que estamos pasando. Sabemos cuánto lo ha querido su público. Y no tenemos palabras para agradecerles las muestras de amor y solidaridad que no han parado desde el primer día. Tristemente, la noticia que muchas personas no querían leer. Este sábado 3 de octubre, a las 3.43 de la tarde, Anthony Galindo partió de este mundo. De igual manera, a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la familia escribió, Después de seis días donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar su vida, nuestro querido Anthony Galindo se ha ido. Agradecemos por todas las oraciones y apoyo en estos momentos tan difíciles para nuestra familia y para tantas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo en lo personal y como artista. Como fue su voluntad, la familia accedió a la petición que tenía Anthony de poder donar lo que sea compatible para poder ayudar a otras personas que lo necesiten. Anthony quería que en el momento en el que él dejara de existir, pudiera ayudar a otras personas con sus vidas. Esta ha sido una de las noticias más tristes durante estos momentos. Pero de igual manera, aquí, en Famosos de Cerca, te recordamos que no estás solo. Si necesitas ayuda, busca a la persona más cercana. No todo está perdido. Recuerda que siempre hay solución a los problemas. La vida es preciosa y vale la pena disfrutarla. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji de color negro para que así podamos conmemorar la partida de Anthony Galindo, mejor conocido como Papi Joe. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo y hermoso día. Nos vemos muy pronto. Bye.